Música Al carajo Pon al bebe abajo Es hora de hacer más Wow, wow, alto ahí vaquero Acabamos de defecar a tus basuras apenas hace dos meses Después de nueve jodidos meses de no dejarnos tener ninguna diversión Y ni loca me harás pasar por lo mismo Tienes razón, me apunto a las relaciones contigo Pero no soy una incubadora para tus deformes con patas No te lo estoy preguntando ¿Ah sí? Trátame rudo, dulzura Entre más rudo, mejor Solo ten esto en mente No podemos evitar que nos embaraces Así como tú no puedes evitar que abortemos ¿Qué? Así es, nos vigilarás las 24 horas del día Pero puedes detenerme de cortarme el vientre o golpearme la barriga Una y otra vez Pero... Nuestros bebés Nuestro futuro A la mierda tu futuro ¿Qué ha hecho por nosotras? Te diré algo Ve y embarace a alguna otra idiota Tal vez alguno de los que nazca será un jodido genio malévolo Toma los idiotas, pequeña perra Se vuelven muy pesados en poco tiempo Mira, ellas van a regresar una vez que se den cuenta de qué tan especiales son tus hijos Lo listos que son ¿Entiendes? Yo digo que les des un tiempo Ambas son jóvenes Y tienen demasiado tiempo para tener más hijos Y mientras tanto Tienes los cimientos fuertes y sanos de algo bueno aquí Un hogar Un futuro, como tú lo dices Y ya sabes Ellas no son las únicas mujeres que hay por aquí Y ya sabes Hay demasiadas mujeres todavía por aquí Digo, tal vez no son tan listas como ellas Pero... Podrías intentarlo, ¿no? Necesitaremos más paneles solares Mañana buscaremos más Sí, sí Ese manual de reparación En verdad que fue un recurso bastante valioso Y seremos capaces de mantenerlos bastante bien Con las herramientas adecuadas, claro Encárgate de ellos Ah, sí, claro Les daré todo lo que necesiten Mi puta vida depende de ello, ¿verdad? ¿Quieres algo de esto, pequeña zorra? ¿Verdad que lo quieres? ¿Lo quieres, verdad, caballito? Caballito zorra Tal vez no sea lo más humano, Smokey, pero... Bueno, al menos se detienen cuando tratan de hacerse daño a sí mismas Y si no Las ataduras parecen estar dando bastante buen resultado Pequeña rata, muerdes como el demonio ¡Sin fumar! Ah, déjalas De todas maneras, es mejor que beber Estamos a dos fumadas de empezar con el vino, idiota ¡Puta madre! ¿Por qué no le dan un descanso al hombre? Porque es divertido Nos gusta tratarlos como lo que son a ambos Hola, pequeño Soy tu papá Papi ¿Lo oíste? Sí, sí, sonó bastante prometedor ¿De qué te emocionas, imbécil? Los niños son muy pequeños para hablar Solo balbucea ¡Listo! ¡Mi hijo es listo! Claro, porque su viejo fue campeón del equipo de debate ¡Malnacidos! ¡Malnacidos! ¡Se acercan! Y bien Esto es lo único decente que has hecho en tu vida Así que trabaja, zorrita ¿Estás listo? Parece que siempre debemos estarlo, ¿no, Smokey? De nuevo ¡Ataquen! Dales trabajo Aliméntalos Y que cuiden a los cerdos ¡Joder a los cerdos! ¡No! ¡No joder a cerdos! ¡Smokey dice! ¡Smokey jefe! ¡Tú obedecer ahora! ¡El niño habló! ¡Te lo dije! ¡No, espera! ¡Smokey! ¡Espera! Oye, Smokey Mi amor Ven rápido, mi vida Ahí está, papi Vamos, chiquito Enséñale a papi Lo que su pequeño genio aprendió hoy Habla, hijo ¡Puta! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esa cara! ¡Tu jodida y estúpida cara! ¿Qué tanto te gusta el futuro ahora, pene flácido? Oye, mira Los bebés aprenden a repetir lo que oyen Eso no significa nada Eso no significa que no sea listo Digo, él Él pudo pronunciar perfectamente la palabra Y bastante claro Encontraremos más Más listos Aquí vamos otra maldita vez El hombre dijo que había otros En Inglaterra En Montreal Nosotros vamos a ir Y los encontraremos Debes estar bromeando Nos quejamos como nunca por este lugar cuando llegamos aquí Pero ha resultado bien al final Tenemos refugio Comida Un constante flujo de nuevos reclutas Y perdedores que torturar Los otros como nosotros están allá afuera Matándose y muriendo Pronto tendremos la maldita región para nosotros Construiste algo aquí Y funciona para nosotros Nos quedamos Ellos me siguen a mí Y si digo que vamos Iremos Bien ¿Quieres evadir tus responsabilidades? Sé un idiota entonces Ve a jugar al vaquero No podemos detenerte Pero Canadá es frío E Inglaterra Eso quiere decir cruzar un maldito océano Nos estarías matando A tus esposas y a tus hijos Así que termina con esto Toma tu jodido y decepcionante hijo Empieza con él Puta No No puedo No puedo hacerlo No te burles de él Está haciendo lo correcto Siendo un hombre Sacrificando sus sueños por cuidar a su familia Lo siento No puedo decirlo así Qué pedazo de marica Oye perra Ve a la cocina y hazme un maldito sándwich Smoky ¿En qué piensas? Smoky Oye Smoky 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 Oye viejo No te ofendas Pero te ves Un poco más miserable Que ayer El sueño se hizo Smoky Y conseguiste Tu felices para siempre Así que ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes el día de hoy? Sí Sí, sí Lo sé Creíste que sería más grande Mejor De verdad querías dejar tu marca Tú querías construir una civilización Probar que ustedes son más que mentes sin sentido Máquinas de matar programadas Nada más Pero Lo hiciste viejo A una pequeña escala A una pequeña escala Pero Tal vez No es realista esperar algo más que esto No lo sé Mi ex esposa solía decirme Que vivas el momento Aprecio lo que tienes Y tal vez pudiera haber tenido razón Tal vez esto es lo que Un final feliz Realmente es ¿No lo crees Smoky? Hola corazón Llegamos Con un jodido gran cargamento Es como dispararles a pescados en un barril allá afuera Simplemente no les importa Se han vuelto descuidados Tantos de nosotros murieron pensando que solo iban a divertirse Conseguimos medicina y mucho entretenimiento ¿Peguntaste? Tu padre sí que sabe seguir una conversación, ¿no? Vagina Sí, querido Preguntamos si conseguimos lo mismo de siempre Solo rumores de dónde encontrarlos Todo el mundo oye una y otra vez sobre cruzados listos Pero nadie en verdad lo logra ver Canadá Los Ángeles Tennessee ¿Con qué Tennessee, eh? No está lejos de aquí Oh, maldición Aquí vamos de nuevo Todo es mentira Somos los únicos Incluso si es verdad ¿Cuál es el punto? ¿Qué obtenemos con encontrar a más como nosotros? ¿Vamos a ser una sociedad de cruzados utópica? ¿Con jetpacks de partes humanas? ¿O cohetes en forma de pene? Los supervivientes empiezan a salir de sus madrigueras Hacia el norte Donde hace más frío Y donde más de nosotros mueren Se dice que hay muchas comunidades allá Es un maldito buffet Y podemos sodomizarlos a todos Es lo que necesitamos Ir por ellos Jodernos al mundo y dejar solo los huesos Digo, tampoco parece ser feliz con esto ¿Qué carajos te pasa? Tal vez no eres un gran genio Solo eres otro retrasado más, ¿no lo creen? Yo construí esto Ellos me seguirán No a ustedes Vamos adentro Papi está haciendo enojar de verdad a sus mamis Nada de cogerse a los caballos No a las personas Solamente jódete tú Oye, dulcecito Escucha Lamentamos ser tan perras últimamente Tienes razón Eres buen proveedor Y no lo apreciamos lo suficiente No deberíamos pisotear tus sueños Incluso cuando son a veces muy estúpidos Déjame decirte algo Llévate a tu grupo de exploración Y a tu perrita fiel Y si hay algo que valga la pena por allá Hablaremos Te esperaremos cuidando lo que has hecho No debes preocuparte Sabes, estoy algo preocupado, Smokey Todo eso de que tus hijos estén creciendo Vagina casi tiene tu tamaño Incluso podría ser más grande que tú al final Yo solía ver estos Shows sobre la naturaleza El león protector El macho alfa El orgullo Hasta que se ponía viejo Era el que lideraba Entonces el león más joven Acababa con él Terminaba matándolo Todo ese trabajo Todo lo que invirtió No significa ni una mierda al final Hemos vivido juntos Más de una década, Smokey Y sin ser irrespetuoso Pero ¿Por qué simplemente no los matas? ¿Es acaso posible que ¿Tú en verdad Tengas aprecio por ellos? No, no Claro que no Lo siento Solamente Es que antes ¿Por qué? Ellos son míos ¿Te refieres genéticamente? Porque los niños lo son Pero Tus mujeres Oh espera Me estás diciendo ¿Acaso los ves como una extensión de ti? ¿De alguna manera? Los hombres como tú Siempre me decían Que existimos para morir Matar Después morir Y así el planeta Quedaría limpio Pero no Somos mejores Yo soy mejor Que eso Estaré condenado Una crisis existencial De cruzado Pero Y de nuevo Sin ofenderte Quedarte donde estás No va a cambiar las cosas Mira Todos tenemos sueños Yo solía querer ser Un luchador profesional De la MMA Si puedes creerlo Y eso solamente demuestra Que todos tenemos una meta Un 1% lo logra Simplemente lo intenta Y ya está Se convierte en superestrellas Pero para el resto de nosotros En algún punto Tienes que tomar una decisión Te cansas Yo me cansé de comer fideos Que eran preparados En microondas Mientras me daban una paliza En frente de una multitud Ébria Así que me uní a la marina Pero siempre me pregunté ¿Qué hubiera pasado? Y eso es veneno Smokey Es la peor cosa Que te puedes hacer A ti mismo Te come por dentro Desde el interior Sé feliz con lo que tienes Y haz lo mejor que puedas Con lo que has logrado Y con lo que obtuviste Oh puta madre Ve por lo que quieres Ve por lo que quieres Con toda tu fuerza Y no dejes que nada Ni nadie se interponga En tu camino Haz lo mejor que puedas Cada vez Y ni siquiera intentes Detenerte Tal vez Tú estarás solo Siendo lo que eres Smokey Pero al menos Lo intentaste Lo jodidamente intentaste Al menos dejaste todo En este campo de batalla Y bueno Tal vez No seas el más Grandioso De todos los cruzados Del mundo Pero ten en cuenta Algo Luchaste Y sobreviviste Durante todo este tiempo Eso tal vez Signifique Dejar la marca Tal vez Eso es lo que dura Y si no Al menos Como lo dijo Frankie una vez Lo hiciste Todo a tu manera ¿No? Aunque estos imbéciles No lo entiendan Marino Está hablando Gracias Creo Escúchame con cuidado Yo iré a Tennessee Tú te irás hacia el norte Donde hace frío Debe de haber Comunidades Ahí ¿Acaso? ¿Acaso me estás dejando ir? Oh Dios mío Nunca creí que Gracias Gracias Oye Toma agua Y comida Para el camino Sí Sí Buena idea Tengo que decirte Smokey Tú Tú siempre cuidaste de mí Incluso Yendo hacia atrás Por toda la mierda Que pasamos juntos Y Aunque suene Jodidamente Horrible Creo que Creo que Creo que después de todo Tú has sido el mejor amigo Que nunca tuve Tú también fuiste mi amigo Perdóname por eso Pero no quiero que sufras más de la cuenta Ya salgan de ahí Vaya vaya Finalmente lo hiciste ¿Cómo carajo se llamaba? No lo sé Solo le decía perrita Qué sentimental de tu parte Nosotras hubiéramos tomado nuestro tiempo con él Creo que sí debe ser un mutante Después de todo Nada personal No es que no apreciáramos lo que hiciste por nosotros Ok Ya quien engaño No lo estamos Pero ahora sabemos cómo llevar las cosas Y como lo dijiste Mientras tú estés cerca Todos te seguirán y nos ignorarán Y no podemos soportarlo Así que Hora de irse amor Ya dispárale mami Dispárale Vagina ¿Qué acaso mi vocabulario te sorprende? ¿Creíste acaso que no podría articular una jodida frase? ¿Solamente cuando tenía un año de edad? ¿Qué clase de retardado tienes que ser para creer eso? Pero bueno Creo que tienes la ventaja Y la satisfacción de que los imbéciles de allá No sepan lo estúpido que eres Debe de ser horrible ser tan imbécil como tú Hicimos un poco de educación en casa Mientras salías a buscar alimentos y recursos Resulta que nuestro pequeño es una gran estrella Nunca lo notaste porque siempre estabas inmerso en tu pequeña odisea Solo le pedimos que se quedara callado en las raras ocasiones que estabas en casa Y lo logró Es realmente muy listo Lo suficientemente listo para hacer el reemplazo de papi No No ¡No! Hasta que la muerte nos separe, idiota Atrapen al bastardo Seguramente murió La caída y las balas lo han logrado En todo caso, si llega a aparecerse, acabaremos con él Está acabado Oye, idiota Deja esa asquerosa cosa ahí Ya te pareces mucho al bastardo de por sí Vamos Sus mamis están de humor para torturar y oír gritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.